Hola amigos, estoy en mi cuenta de Taiwán que le presté a mi sobrina y pues aquí en Taiwán ya comenzó la nueva temporada del nuevo park de esta co... de esto, no? miren, ay miren esta mochila, está padrísima la caja... de muerte... hay más... de esto... de la mujer... del cupón... está padre, me gusta... pero creo que ni... no lo voy a poder comprar... me quedé sin dinero... comprándome... mi otra partida... mi partida original... este... me quedé sin dinero... otro... está grabando... sí... una nueva... pistola... ya... disculpen... es que estaba comiendo... la nueva paracaídas... está padrísima... esto... no sé qué es... otro... otro de diamante... más este... más subido de nivel... más este... más otra arma... este... el... y... no sé... tabla... perdón... tabla... este... el nuevo baile... la camisa... una camisita... este... para subir de nivel... está padrísima... y este... vamos a ver de... de que podemos comprar... podemos conseguir este gratis... sin comprar... la... de la élite... no? vamos a comenzar... con este... vamos a comenzar... con este... está padre... pero... no me gustó... me gustó más la mochilita... pues... normal, no? vale de... cien... un... vale de... 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 de gemas... de... yo le digo gemas... de gemas... este... este... una caja... un... un ticket de oro... un cupón de... oro... un cupón de... oro... comida... para tu... mascotita... pizza... un escáner... una camisa... una camisa... para tu personaje mujer... una fogata... un... un... un cupón... de oro... oro... un cupón de oro... para... este de... para... tu... ah... ya no me acuerdo... para tu ID... no... tu ID no... para tu personaje de... no... ya ni sé... que es... ya no me acuerdo... mapa... Otro, otra caja de, otra caja, no, oro, un S para restaurar vida, este, tres, tres comidas para tu mascotita, tres cupones, este ya ni sé qué es, y esta mochila, está padrísima la mochila, o sea, está padrísima, está padrísima, y pues me dieron de regalo, obtener todo, me dieron de regalo de fogata de tres días, está padrísima, está padrísimísima, o sea, pues el único que me gustó de, esa de, de, que podías comprar, fue, pues fue nada más fue la mochila, nada más, bueno, y, está padrísima, miren, en la mochila nivel 1, nivel 2, y nivel 3, vamos de la mochila de, que podemos conseguir, esperen, aquí la mochila, nivel 1, osito, nivel 2, un osito, un oso, un oso del futuro, un oso de, como se llama, un oso, un oso, cyborg, y, pues ya saben, el tercero, un oso cyborg, mejorado, está padrísimo, me gustó más, fue la de, del primero, el segundo no tanto, pero bueno, este fue mi video, les doy gracias a mi sobrina por, por prestarme un segundo, el, la partida, la partida, para enseñarles esto, el, que aquí ya salió el, de la temporada, de, de la elite, ya no me acuerdo, como se llama, estos, pero bueno, bueno, más, y bueno, esto fue todo, y, creo que ya me, hasta luego, bye, ay, ay, esto, está padrísimo, una cabeza de cyborg de, oso, ay, bueno, bye,